Amigos, sean bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables, y me encuentro con Andy. Andy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y estamos en Hamlet, la juguetería más mágica de todo el mundo, y que se encuentra en el corazón de Polanco, en Antara. Y bueno, pues, Andy, ahorita que estábamos platicando y caminando por la tienda, porque además es enorme, esta tienda es muy divertida, de repente nos encontramos con cosas para la temporada navideña, y que yo creo, en lo personal, que, bueno, Antara es una de mis épocas favoritas del año, porque hay muchas cosas muy padres, pero hay cosas también muy tradicionales en Hamlet, y que creo que vale la pena que la gente conozca toda esta línea navideña, que está fantástica, que está fabulosa, pero platicanos un poquito acerca de esto. Ok, pues bueno, mira, esta línea en realidad es algo completamente diferente, porque estos elfos, Santa los manda, realmente nosotros no los vendemos, son para que los niños vengan, los conozcan, y decidan a cuál elfo les gustaría adoptar. Entonces, ya que deciden a qué elfo les gustaría adoptar, dentro de ellos viene un frasquito en donde trae nieve mágica. Esa nieve mágica se la podemos poner al elfo antes de dormir, y ¿qué creen que pasa? En la noche cobra vida, y entonces comienes a hacer travesuras, claro, travesuras buenas, como comerse tus galletas, o desdoblar de repente la ropa, o al otro día tus papás aparecen con bigotes. Entonces, cuando los niños se despiertan, pues descubren todas estas travesuras que hicieron los elfos, y pues al otro día vuelven a repetir todo el juego. Es increíble, entonces estos elfos, pues realmente son mágicos, y seguro vienen de allá del polo norte de Consanta. Oye, y entonces, todo lo demás es donde ellos habitan, donde ellos viven, o sea, veo que hay iglús, veo que hay aquí un perrito hosky, todo esto son, pues los amigos o los compañeros de estos elfos. Exacto, todas estas son sus mascotas, y son los que acompañan a los elfos mientras están en tu casa, porque es importante que todos estos elfos vienen nada más durante una temporada, porque como los elfos son los que ayudan a Santa a hacer los juguetes, tienen que regresar al polo norte para trabajar con él. Así que el 24 de diciembre regresan con Santa para hacer los juguetes, y aquí adentro viene su pasaporte para regresar al polo norte. Sí, eso está padrísimo porque al final del día el elfo tiene chamba que hacer, ¿no? Claro, por supuesto, y como tal tiene que regresar con Santa, y una vez que pasó la Navidad, es posible que regrese contigo. Pues eso también va a depender de cómo se portan los niños, ¿no? Porque creo que a veces se les olvida a los niños que hay que portarse bien. Niños, pórtense bien, por favor, porque créanme que la Navidad es muy mágica, y Santa se entera de todo lo que ustedes hacen, tanto lo bueno como lo malo. Y bueno, llegando aquí a Hamlet, pues van a ver este exhibidor muy padre, muy lindo, donde van a poder conocer a todos estos amigos y adoptarlos. Sí, así es. Pueden ver todos los accesorios porque por separado ya pueden comprar la ropita, una vez que ya llegó su elfo a casa. Es como adoptar cualquier cosa, ¿no? Adoptas una mascota, pues le tienes que comprar su comidita y todo. Adoptas un bebé, pues tienes que comprarle su ropita. Adoptas un elfo, pues también tienes que proveerlo de distintas cosas, ¿no? Sí, también va de acuerdo a la personalidad del elfo. Tenemos diferentes ropitas, la de patinaje, tenemos vestiditos, abrigos. Sí, están súper padres. Y sus amigos, aparte, que bueno, pues son la mejor compañía para estos elfos mágicos, que vas a encontrar solamente aquí en Hamlet. Y bueno, si ustedes vienen con sus papás, si ustedes vienen con la familia, pues platiquen con Andy y con toda la gente mágica y maravillosa que está aquí en Hamlet, para que les expliquen precisamente qué es lo que tienen que hacer para que estos elfos puedan entrar a su hogar y pues puedan divertirse con ustedes en estas fiestas, ¿no? Sí, por supuesto. Todos estos están padrísimos y lo importante es que no están todo el tiempo. Como los elfos tienen que regresar con Santa, no van a estar aquí tanto tiempo, así que aprovechen. Pues ya saben, vengan a Hamlet, aquí en Antara, en el corazón de Polanco. Vengan a conocer a estos elfos mágicos ahorita porque es importantísimo que los vean, que platiquen con ellos y pues que puedan hacer que uno de ellos vaya a su hogar y pues cohabite, disfrute, se la pase bien, les haga bromas, haga juegos y todo este cotorreo que hacen que los elfos son muy juguetones. Y luego, bueno, pues se pueda regresar al Polo Norte a trabajar con Santa un ratito para que traigan los juguetes en todas las fechas. Que bueno, pues a ustedes y a nosotros nos hacen tan felices. Andy, muchísimas gracias. No, de nada. Ya saben, vengan a Hamlet, se la van a pasar increíble, están viendo juegos juguetes y coleccionables.